Canvas de negocio. Cuando quieres comprender realmente en qué consiste, de qué depende el negocio de una organización, esta es una herramienta fundamental. Sirve como herramienta de diagnóstico y también para hacer entender al propio cliente cuáles son los factores clave de los que depende su negocio, su rentabilidad, sus ingresos. Se trata de una tabla con cinco columnas en la que la descripción del valor diferencial que aporta la empresa al mercado se halla justo en el centro. Hacia la derecha incluimos aquellos elementos de los que depende cómo hacemos llegar el servicio o el producto al cliente. Aspectos tales como los canales de distribución, los momentos de contactos con los clientes o los diferentes segmentos objetivo de clientes hacia los que nos dirigimos. También por supuesto una descripción de las formas en que vamos a obtener los ingresos. Y hacia la izquierda los elementos de los que depende nuestra forma de organizarnos para conseguir hacer llegar ese producto y ese servicio al cliente. Aspectos tales como los factores o los proveedores principales. Y por supuesto también una descripción de los costes tanto fijos como variables que supone esa actividad. Así obtenemos una visión general sobre la que planificar mejoras y también poder detectar posibles fortalezas o debilidades del negocio. Gracias. 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 Gracias.